Sigue bailando mi amor Sabes que a mi me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Remix Sigue bailando mi amor Sabes que a mi me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Hoy bebí mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo Mirándote a ti Sigue bailando mi amor Sabes que a mi me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Sabes que a mi me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Y es que sin ti Sin ti La vida no tiene color Eres tu inspiración La dueña de mi corazón You know girl Oh 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 Te vi y dije, ella será mía. Y entre sudor y alcohol, emite enamoradía. Sigue bailando, mi amor. Sabe que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Y me diste un nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Sabe que a mí me gusta tu danza y tu cuerpo. Me diste un nuevo aliento. Llenas de color mi vida y alumbras mi despertar. Te quiero más cada día y no te pienso olvidar. La maestría musical. Sigue bailando, mi amor. Sabe que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Me diste un nuevo aliento. Lequeando.